El Día Nacional de la Salsa Pues muchas gracias por estar con nosotros ¿Qué vamos a ver ahora con la banda del Día Nacional de la Salsa? Bueno, me corresponde a mí acompañar a Meñique La participación de Justo Betancourt La parte que va... Y la parte de Oscar de León con Andy Montañez Cantando la música que ellos interpretaron de la dimensión latina Maestro, usted ha tenido la responsabilidad siempre De arreglar y de dirigir bandas de peso Y para acontecimientos importantes ¿De dónde se ganó usted ese honroso lugar? Bueno, es algo que me gusta Y gracias a Dios, ¿verdad? Que llevo ya muchos años trabajando con todos estos intérpretes de la salsa De distintos países Comenzando con Cho Feliciano Que llevo ya muchísimos años trabajando con él Y todos los que han participado Llevo ya 23 años trabajando aquí en el Día Nacional de la Salsa En ese homenaje que se le quiere hacer a Meñique La figura de Panamá A Justo Betancourt Y a Oscar de León Arreglar su música Adaptarla para la banda del Día Nacional ¿Qué tan difícil fue? Yo siempre... Cada vez que participo Parte de lo que le da colorido al evento Y distinto Es que yo cojo los arreglos Y los adapto a una combinación más grande En este caso tengo cuatro trompetistas Con cuatro trombones Y le da ese toque especial Que no se ve aquí en fiestas patronales O se ven... Porque son una orquesta mucho más grande De hecho aquí traigo 17 músicos este año Y es lo que realmente me gusta de todo esto Cada vez que tengo la oportunidad de acompañar a un artista Y coger sus números Y agrandarlo un poco Para darle ese toque así bien festivo ¿Es lo mejor de lo mejor de Puerto Rico? Yo te diría que sí Pero podría ser otra orquesta con otros músicos también Y sería... Yo te diría que es que aquí en Puerto Rico La cantera de músicos es algo... Es algo bastante grande De verdad que sí Pues yo le diría que es una gran reunión Muchas gracias Maestro Luis García Por estar en Sabor en Tarima Cómo no Y que viva la salsa Disfruten ustedes De la mejor banda que se reúne Para el Día Nacional de la Salsa La banda del Día Nacional de la Salsa Dirigida por Luis García Aquí en saborentarima.com Que quieren hacer la entrega de un reconocimiento Aprovechando este momento tan especial Acá en el Día Nacional de la Salsa Gracias Buenas noches Puerto Rico Le traigo un mensaje del pueblo de Panamá Dándole la gracia al pueblo de Puerto Rico Por reconocer como un hijo propio A nuestros meñiques barcas negras Y por eso El Consejo Municipal de Panamá Declara a meñiques barcas negras Como hijo meritorio del Distrito Capital Y le entrega a otro proclama En nombre de todos los panameños Salseros del mundo Eso De igual manera Como el Día Nacional de la Salsa Es el evento mundial más importante De la salsa en el mundo Y a meñiques lo acaban de inmortalizar Porque cuando se le dio un hominaje En el Día Nacional de la Salsa Es para la historia Y meñiques acaba de traer la historia Como los salseros más grandes El Consejo de Panamá También le hace entrega De las llaves de la ciudad De Panamá ¡Ea! Rabio, meñiques Ya tiene las llaves de la ciudad ¡Ja, ja, ja! En Panamá se creó un movimiento de salseros Denominado Panamá Salsa Team En preserva y apoyo de la salsa en el mundo Y en Panamá De los músicos y artistas de salsa Para que nunca fuera el género Y también dice el presente Y aquí el compañero Medina Y el compañero Guillermo Piñera Le va a hacer entrega a meñiques De un reconocimiento De un pergamino A nombre de Panamá Salsa Team Medina, Medina Ahora, la verdad que Panamá Salsa Team Es una agrupación De músicos Locutores Y DJs que están tratando De mantener el género vivo En el país de Panamá Hacemos todo lo posible Porque el género no muera Y hacemos este reconocimiento A meñique Bacanera Gracias Puerto Rico Muchas gracias A nuestros hermanos panameños Muchas gracias Vamos a guardarle Vamos a guardarle todo a meñique Que ahora llegó el momento De escuchar a meñique cantando Llévala allí a Epi Y su esposa Si quieres gozar Báilale y verás De este ritmo Que te cambien De San Sanamá Si le pones atención Y afín que buena pareja Y si acaso ella se deja Llévatela pa'l rincón ¡Anda! 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 ¡Se puede! ¡Woo! ¡Santa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo te subí hasta la lucha Cosa que no te importó ¡Señora! Yo te subí hasta la lucha ¡Señora! Cosa que no te importó ¡Señora! Y aunque mi corazón llego ¡Señora! No te llevo en mi memoria ¡Señora! ¡En mi memoria!